Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras Rusia sigue bombardeando ciudades ucranianas, lo que hace crecer sin duda el número de muertos y heridos, el diálogo entre los beligerantes brilla por su ausencia. Si el diálogo no da siempre sus frutos, es al menos el inicio de una posible solución a los conflictos. Esto es sin duda lo que defiende nuestro invitado de hoy, el guitarrista argentino Norberto Pedreira, en su nuevo álbum, junto al pianista Oswaldo Belmonte, sigamos dialogando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, Norberto. Norberto Pedreira. Buenas tardes y muchas gracias otra vez por la invitación. Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional. Con Oswaldo Belmonte empezasteis a dialogar en 1980, ¿no?, ahí en Buenos Aires. Sí, 80, 82. Nos encontramos en unos cursos de armonía que tomamos los dos, y ahí empezaron las conversaciones, y teníamos también una referencia de esa época que fue muy importante para nosotros, un dúo de piano y guitarra brasileño, César Camargo, Mariano y Helio Delmiro, que habían hecho un disco en esa época, que fue, y lo sigue siendo, una belleza de discos, a Mambaya. Y nos decidimos a empezar a investigar cómo nos iba con el piano y la guitarra. Y como los dos somos del mismo barrio, Parque Chas, era una época muy bonita por esa época que uno podía encontrarse tres veces por semana, tocar sin pensar en dónde uno va a ir, pero con unas ganas enormes de juventud. Con una democracia recientemente estrenada, ¿no?, en los ejemplos. Claro, eso fue realmente lo que nos abrió las puertas. Una vez que empezamos como dúo, después grabamos, invitamos a un percusionista, José Valé, que se sumó, se convirtió en trío, y después empezamos a tocar, sí, en la época de lo que me ha tocado a mí vivir en Argentina, de las más bonitas, la vuelta a la democracia. Os vemos en unas imágenes con barba. En la dictadura no era fácil, ¿no?, llevar barba. Estaba mal visto por cierta gente, ¿cierto? Y además, la música latina sin percusión no se puede entender. ¿Es ahí cuando se integra al dúo José Valé? Claro, sí, sí, cierto, la percusión es muy importante para todos los ritmos latinoamericanos y argentinos también, por supuesto. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que naciste en el barrio Parque Chas, como nos contabas, en Buenos Aires. ¿Es cierto que tu pasión por la música la debes a la tienda que regentaba tu madre y tu tía, ahí en Parque Chas? Yo creo que en parte sí, porque nací entre discos, yo me crecí entre discos en un negocio de barrio, donde, claro, uno guarda todos los recuerdos intactos desde que llegaba el distribuidor con las novedades y nos hacía escuchar lo que funcionaba o lo que no funcionaba, que es cierto que no tenía nada que ver con la época de hoy, pero en épocas que sí me marcaron la vida porque yo escuchaba todo lo que llegaba a la casa. El valor disco en aquella época era mucho mayor, ¿no? No solo el precio, que también, pero el valor. Un disco era un disco y uno lo escuchaba no una vez, lo gastabas el disco, en cantidades de escuchas y... Era otra manera de escuchar, quizás menos superficial. Hoy en día tenemos tantas cosas para escuchar que mismo escuchar dos veces un disco para cierta gente es como problemático. ¿Hay un empacho quizás de música? Yo creo, yo creo que sí, hay que saber dosificar tanta información. Es imposible, o sea, manejar tanta información. Como es imposible manejar los teléfonos hoy en día, las redes sociales y todo eso es insuperable. O sea, hay unas posibilidades fantásticas, pero al mismo tiempo nos limita. Y las posibilidades son fantásticas en todo sentido, porque en las cosas buenas, pero también en las cosas negativas. Mucha gente empieza a estudiar guitarra gracias a las redes sociales. Sí, es una nueva manera, pero no saben lo que se pierden de tener realmente a alguien delante que esté atento a lo que está haciendo, porque no es lo mismo. Claro que sí. Es otra historia. Tú mismo empiezas muy pronto a estudiar guitarra con tanto empeño que me decías que tus padres estaban muy preocupados. Sí, en una época sí, es cierto, porque llegaban los fines de semana y el adolescente, en lugar de salir a bailar, se quedaba tocando guitarra en la casa. Entonces empezaron a tener sospechas. No hay secretos, hay que trabajar, ¿no? Y sí, no hay secretos. Bueno, hay gente que tiene más o menos facilidad, pero después todo es el trabajo. Y las ganas, la pasión, ¿no? Yo nunca lo vi como un trabajo y era un placer estar tocando guitarra todo el día, si se podía, con mucho gusto. Lo que pasa es que algunos grandes solistas, tanto del piano como de la guitarra, se vanaglorian de no estudiar, de una hora al día, lo que es falso, ¿no? No puedes. Yo no creo, no creo nada. Bueno, no. Te conviertes muy pronto también en profesional y en trío vas a tocar incluso con el gran acordeonista Barbosa, Raúl Barrosa. Sales de gira con él en festivales del mundo entero. Sí, sí, fueron muchos años de colaboración con Raúl Barbosa, sí, es cierto. Paralelamente a seguir haciendo mi música, mis composiciones. Pero eso fue, sí, un momento intenso profesional en Francia, es cierto. Pasa a ir a Japón, a Canadá, hasta la India, ¿no? Sí, la India fue, sí, con proyectos distintos. Era por un festival de baile, de danza, donde también elegían Miss Bombay. Tú no participaste, por supuesto. Como Miss Bombay, no, pero nosotros hacíamos la música que se transmitía en directo en toda la India. Increíble, ¿no? Estaba Trilogur, tú, nosotros. Muy linda experiencia también, muy fuerte, muy fuerte. ¿Pudiste estelar con Miss Bombay al final de la actuación? No, no, porque me llamaba Claudín por teléfono. No está mal eso. Vives aquí en París, Norberto, desde hace 30 años. Llegaste a Francia, me contabas un poco por casualidad. Es cierto que te regaló un billete de avión, amigo. Mi hermano. Ah, mi hermano, sí. Mi hermano trabajaba en Aerolíneas Argentinas y ese año se dio la posibilidad de que los hermanos mayores de 18 años teníamos posibilidad de elegir una destinación. Y eliges París. Elegí París, sí. ¿Por qué? Y porque siempre entre Buenos Aires y París hay una relación como de amor y de sueño, ¿no? El parisino o el francés sueña con ir a Buenos Aires por esa cosa atractiva que la tiene, por supuesto. Y desde Buenos Aires soñamos con París también, por la cultura, por una época muy bonita también de Francia, mismo si podemos decir que hoy en día no es lo mismo, pero bueno, todavía tenemos margen. Por supuesto que sí. Volvamos al álbum, sigamos dialogando, sigamos dialogando sobre el álbum que acabas de sacar. Se trata de vuestra suite argentina para piano y guitarra. Ambos son instrumentos de cuerda, pero el piano juega con ventaja, ¿no? ¿Ha sido difícil llegar a un equilibrio entre la guitarra y el piano? No, realmente no. Es cierto que son dos instrumentos que pueden ser complementarios como pueden ser antagónicos, sí, por supuesto. Pero después es lo mismo de pensar dos personas que quieren hablar todo el tiempo, al mismo tiempo, y diciendo las mismas cosas. Nosotros con Osvaldo, en primer lugar, hay una cuestión de mucho respeto y de mucho saber escuchar al otro. Y eso es lo que prima en este dúo. Respeto porque mismo el hecho de componer juntos no es una tarea fácil, o sea, componer a dos personas. Y sin embargo nos resultó muy fácil. Una idea nacía, el otro colaboraba, se aportaba algo. La música iba y venía entre Buenos Aires y París. Y nos pasamos dos años y pico, casi tres años, hasta que dijimos, bueno, ya realmente esto está para grabarlo. Y así fue que decidí ir a Buenos Aires, era el momento, para concretizar este sueño que traíamos ya desde hace varios años y esa complicidad. Y ahí fue que grabamos en un estudio argentino. Y no solo ha sido un trabajo de dúo, también hemos contado tanto con la colaboración del ingeniero de sonido que nos grabó, Mariano Míguez, pero fundamentalmente con el apoyo de un gran músico amigo de la infancia, con el que yo he tenido mi primer dúo de guitarras en Argentina, Sergio Licevsky, que se ha ocupado de darle vida a esta sonoridad. Porque hay que entender muy bien qué es lo que pasa, qué es lo que nosotros queríamos escuchar. Y él ha puesto las cosas en su lugar. La última vez que estuviste en este programa fue hace unos años, en 2001, como pasa el tiempo. Nos hablaste del Festival de Poesía de Parque Chas, el barrio donde tú naciste. Y donde se gesta quizás esta suite argentina. Es cierto, porque en ese periodo nos propusieron colaborar con una, si queríamos hacer una obra original para participar en el festival. Y así retomamos con Osvaldo. Dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a hacer el primer desafío de esta? Porque hacía años que no componíamos juntos. Ya habíamos hecho composiciones juntos. Y ahí nació la zamba del reencuentro. Que fue el primer tema. Y una vez que terminamos esto dijimos, pero sigamos dialogando. Así fue. Y la verdad que fue, es todavía, yo estoy muy emocionado por la experiencia que hemos vivido. Todos juntos, con toda la gente que ha colaborado. La amiga que ha hecho la tapa del disco. Sergio en la mezcla. Osvaldo. Todo el mundo con una enorme disposición para que esto resultara como creemos que está resultando. Además, la partitura de la suite argentina ha sido editada en Buenos Aires o aquí en Francia. No, eso es cierto. Es un trabajo enorme y gracias al apoyo de Ediciones de L'Emplante Melodique. Y Arnaud Sanz, que nos ha hecho mucha confianza desde hace tiempo, yo trabajo con ellos. Y yo le conté este proyecto y me dice, ah, sería lindo. No, no hay nada para piano y guitarra. ¿Por qué no lo editamos? Bueno, y así fue. Primero grabamos, tocamos como nos salía a nosotros y después reacomodamos las partituras a lo que habíamos hecho en el disco. Para que la gente que quiera realmente comparar puede escuchar el disco y tocar lo que hemos hecho. Salvo las partes de improvisación, hemos elegido extractos, porque si no las partituras serían 100 páginas. No, no es la pena. Bueno, no puedo dejarte marcharnos, Roberto, sin que nos ofrezcas una parte de esa suite argentina. No habrás traído la guitarra, por casualidad. Mira, encontré una en el piso. Bueno, fíjate, aprovechemos la ocasión. ¿Qué podrías proponernos? ¿Qué parte de esa suite argentina? Yo pensé que hay uno de los temas que grabamos en el disco que llama Atardecer en Buenos Aires y que viene muy bien en estos momentos tan particulares en nuestro país. Aparte del ritmo latino, hay un cierto aire crepuscular en esta suite argentina. Todos los ritmos son bien de origen argentino, cosa que para nosotros es nuevo porque yo siempre he tenido muchas influencias distintas. Para Osvaldo también. Venimos de universos, de descubrir muchas músicas entre la brasileña, el jazz, el tango. Pero esta vez sí, tomo esta forma. Debe ser por la edad. Quieres un poco de nostalgia de Buenos Aires, ¿no? Sí, es cierto. Había como una necesidad de recuperar un poco las raíces. Yo estuve un par de semanas solo en Buenos Aires y con dos semanas ya me entró una nostalgia terrible cuando volvía a París. Sí, es un país muy interesante, la verdad. Norberto Pedreira, Crepúsculo, en Buenos Aires. Crepúsculo, en Buenos Aires. Crepúsculo, en Buenos Aires. Crepúsculo, en Estados Unidos. Crepúsculo, en Buenos Aires. Crepúsculo, en Buenos Aires. Crepúsculo, en Buenos Aires. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.